Por cierto, ha dicho usted que nosotros renegamos del resultado electoral. No, no. Si los que renegaron del resultado electoral aquella noche fueron ustedes. Nosotros estamos encantados con el resultado electoral, señor Cejo. Encantado. Mire, la propuesta de dejar gobernar a la lista más votada por el solo hecho de serlo es simple y llanamente absurda porque parte de un principio que es confundir conceptos que son muy diferentes. Una cosa es formar gobierno y otra cosa es gobernar. ¿De qué sirve dejar formar gobierno a quien luego no se le puede permitir gobernar? Ustedes y nosotros somos antagonistas. Seguramente a lo largo del debate habrá oportunidad de comprobarlo. Ustedes son partidarios de bajar los impuestos a las grandes fortunas. Nosotros de subírselos. Si nosotros le permitimos gobernar y usted decide que hay que bajarle los impuestos a las grandes fortunas, ¿qué hacemos, señor candidato? También le tenemos que apoyar para eso. ¿No lo entiende? Mire, si lo que usted nos va a decir es que le apoyemos, que no nos preocupemos, que ya hace usted lo que haríamos nosotros, no se preocupe, que para eso ya gobernamos nosotros, que lo hacemos mucho mejor y somos mucho más coherentes. No se preocupe. Gracias. 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 Gracias.